Música Bienvenidos a un nuevo recorrido por los Valles Calchaquíes. Este cordón montañoso hermana las provincias de Salta, Tucumán y Catamarca, creando un maravilloso paisaje con sitios históricos y ruinas precolombinas. Música El acceso a las ruinas Quilmes no está permitido, por lo que decidimos seguir viaje para conocer la historia de una bodega creada por un italiano, que en uno de sus viajes por la Ruta 40 se enamoró de este lugar. Música Vamos a conocer la finca del Valles Calchaquíes. Y a disfrutar de un encanto del lugar que además tiene una energía muy especial. Música 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 Bueno, Walter, gracias por recibirnos, por recibirnos en esta finca. Gracias a ustedes por visitarnos. Bienvenido. Gracias. Música Bueno, Walter es el encargado de finca Alba Rosa. ¿El propietario es un italiano? Sí, señor. Que se enamoró de este lugar hace mucho tiempo. Sí, sí. En el 2000 decidieron conocer un poco la Ruta 40. El dueño es aficionado de las motos y andaban recorriendo con su señora la Ruta 40. Conocieron a un ingeniero de acá de los valles y se enamoraron de este lugar y decidieron invertir y hacer esto. Música Qué hermoso. Bueno, ¿en qué año fue eso más o menos? En el 2000, más o menos 2002. En el 2007 arrancaron con la puesta de la viña, el desmonte, todo lo que significa el trabajo de campo, ¿no? Hacer el pozo, la instalación de la luz. Y en el 2013 se sacó la primera cosecha de uva, la primera vendimia. Bien, primero fue pensar en la bodega y luego en la parte de hospedaje. Claro. En un principio decidieron hacer como una casa de parada, digamos, pequeña. Y después, con el arquitecto y todo lo demás, implementaron hacer unas habitaciones más e hicieron un buen diseño y quedó un hotel boutique. Hermoso. En el hotel que le dieron. Bueno, sabemos que él está a la distancia. ¿Cómo vos te incluiste en este proyecto como para hacerte cargo de la finca? ¿Cómo fue esa propuesta de trabajar acá? Sí. Yo trabajaba con un artista plástico anteriormente a este trabajo, que es y a la vez el artista, se llama Enrique Salvatier, que diseñó la etiqueta del vino y todo eso, los cuadros que están de decoración adentro. Y el hijo del señor Enrique, es el arquitecto que diseñó esto. Bien. Entonces, a través de ello me recomendaron y bueno, tomaron una prueba y acá estamos. Y acá estamos. Y vos sos de Catamarca o de Tucumán porque esto vemos que está rodeado por, bueno, por todas estas montañas hermosas. Claro, los precordieres de Andes. Exactamente, y que abraza a todas las provincias. Uno viene de Jujuy, cruza Salta, continúa hasta Catamarca y es un cordón espectacular. ¿Dónde naciste vos? ¿De dónde sos? Yo soy de San José, pueblito perteneciente a Catamarca, Santa María Catamarca sería. Y sí, soy catamarqueño, pero como acá estamos entre las tres fronteras, está Catamarca, acá estamos en Tucumán y hacemos 12 kilómetros menos y ya estamos en Salta. Así que acá estamos en el Valle, digamos, en el Valle de Calchequí. Acá estamos todos hermanados, ¿no? Sí, sí. El norte es hermana en este lugar. Sí. Es asombroso. Bueno, contanos la gente cuando viene acá a visitar, ¿qué puede hacer? Hicimos un circuito espectacular en bicicleta. Claro. Pero la gente comúnmente, ¿qué suele hacer acá? Viene a descansar, viene a caminar. Generalmente a descansar. Les gusta la paz del lugar, la tranquilidad. Y después tenemos para ofrecer también, con tiempo hacemos las cabalgatas, organizamos salidas a caballo. También pueden recorrer el prado, el viñedo, la bodeguita que es nueva también. También alquilamos las bicicletas que trajeron desde Italia. Son unas Yamaha, que son eléctricas, que acá no se ven mucho. Pero te ayudan mucho, sí. Y podés recorrer a gran distancia en menos tiempo, digamos. Claro. Menos esfuerzo. Buen día. Acá estamos en la finca Alba Rosa. Esta ubicación se llama El Paso, muy cerquita de Santa María de Catamarca. Lugar al que vamos a intentar llegar en bicicleta. Una bicicleta que tiene un poquito de gancho. Es una bici eléctrica con mucha facilidad, así que vamos a intentar llegar a los valles. Miren esta mañana qué hermosa. Arrancamos la primera aventura en este hermoso lugar. Ruta 40 en bici. Valles Calchaquíes rumbo a Santa María, que nos dejen pasar, que nos dejen pasar. Hola, buen día. Qué hermoso lugar. Gracias por ver el vídeo. No se es H쪽에! No se llaman. No se llaman. No se llaman. No se llaman. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Claro, la temporada de verano acá, sí, la aproveché eso. Bueno, Walter, vamos a recorrer, ¿te parece? Bueno, bueno, dale. ¡Suscríbete al canal! 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 más o menos cuatro o cinco meses al año. Después me vuelvo a Italia. ¿A Italia? ¿Napolitano? Napolitano. ¿Más tu amigo, tu amigo? Di Sorrento. Hermoso. ¿Y después de venir para acá volvés? Sí. ¿Temporada en Argentina y temporada? Sí. Hace dos veranos. ¿Dónde? Verano aquí, verano en Italia. Ah, qué buena idea. Vivís en el verano. Sí. Qué bueno, bueno. La cocina de Vittorio es deliciosa. Siempre acompañado con vino. Muchas gracias. Comimos una lasaña también espectacular. Muy rica. La parmizana. La parmizana de berenjena. Deliciosa. Gnocchi no probamos, pero bueno, ahora probamos la carbonada y seguimos viaje. Muy bien. Gracias. 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 ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.